Vamos a jugar una mina, ¿no? Venga, un Wirosupport Vamos a jugar un Wirito ¿Ves el lado positivo? Cuando la quiten estará por joya No sé si eso se ve así, ¿eh? No sé si eso será así ¿18 euros que gastaste ahí? No, 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 no 10 euros, 10 euros Necesito esa skin, ¿cuál? La de... ¿Arduin? Yo también la necesito, tío ¿Ella te ha abierto, en serio? ¿Y nadie se la ha cogido? ¿En serio? Ojalá, ojalá luego se pueda coger por joya Ojalá, di la concha de tu madre Sácate la bronca La concha de tu madre, tienten Reculeados Vale, vamos para allá Coño, no jodas Una huevona No jodas, la verdad No jodas, la verga ¡Hala! Estamos ahí volviéndonos locos, eh. Se me ha vuelto loco, se me ha vuelto muy loco ahí, eh. Pero que este wey no quiere a Death, este wey no quiere, osea, este wey, este a Death no quiere wey, se lo quiere matar como un mono. ¡Batterfly! 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 Vamos, vamos que nos vamos Este Wiru está muy loco Vamos, vamos, vamos El ventilador me pega aquí, tío, y me está jodiendo Vale, voy a apagarlo un poco Me está dejando el Gatnate tieso Muchas gracias, Albert, por el MVP Vamos, vamos, vamos Estamos fuertes Estamos fuertes, papá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Este Wiru está muy fuerte Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos GG Guaz, enséñanos a jugar Batman Si Guaz gana me compro a Guiro Eh... Me comprando Creo que solo es por codice No se puede comprar Creo, tío Eso es una mierda, en verdad Ah, salió hace tiempo por oro Ah, vale, no lo sabía MVP No tengo tarjetas, ¿no? Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Madre mía, este Guiro No está mal, eh No está mal, el Guiro Oye